Hola, bienvenidos a otro video más con Marta y su familia. Mirenme, donde andamos aquí caminando las perritas. Aquí no se ve muy bien porque pega el sol en contra. Pero de allá para acá les voy a mostrar. Miren, aquí anda Mateo, anda la Ángela, aquí voy yo con la estrellita. Miren, aquí está muy bonito. Aquí hay tiendas aquí al lado y allá por el otro lado también hay, por allá. Y ahí está esa, es como un, una pocita. No sé si va a dar algún río o está ahí rezagado, no sé. Porque por ahí pasa, por ahí pasa. Aquí han hecho esta, esta pasarela acá. Para que uno pase ahí. Y entonces y el agua, y el agua pues está, pasa por ahí. No sé si es como alguna colita de algún río. Y eso va para allá. Entonces, pero como la gente aquí se la ingenia a hacer de estas, estas cosas. Y ahí está el agua, sí. Está bien bonito porque es como ninfa. No sé qué clase de montecito que hay ahí que está verdecita. Entonces, pero y aquí lo bonito es que aquí uno puede andar. Pueden andar caminando los animalitos, los perritos. Y aquí, aquí andan. Bueno, este lugar es para caminarlos ahí. Por allá va otra muchacha con un, su perro. Pero ese ya está grande. Y ahí arriba hay como una cancha también para que juegue. Pero ya ahí es privado. Ya hay solo uno, los dueños que se pueden meter para ese lado. Entonces, ya nosotros, ya para el público, ¿no? Y esta perra ahí trae la bulla que quiere alcanzar la otra. Ajá. ¿Le explica otra? No, ahí no se puede, no se puede, no se puede meter uno. Y solo es para los dueños ahí. Miren qué bonito. Muy bonito. Miren, de acá se ve muy bonito. Nosotros atrajo por aquel lado allá. Vamos a dar la vuelta acá. Y aquí le vamos a dar la vuelta aquí unas tres veces para que descansen estas perritas. Y ya lleguen a dormir. Porque es cuando salen así, ellos se cansan. Y llegan bien cansaditas. Y a dormir, un solo, un solo sueño. Si no, ahí andan. Ahí andan haciendo la bulla ahí. Pero así no. Pues como solo encerradas, pasan también. Le digo yo, vamos a sacarla. Yo cuando vengo de trabajar. Este, de ahí, ellas están en la bulla que quieren salir. Saco a una primero. Ando caminando ahí cerca de la casa. Que vaya a dar una, una subvuelta. Y después, saco a la otra. Y así quedan cansaditas. Y se acuestan y se duermen. Miren, está muy lindo acá. Muy lindo. Bueno, esto queda cerca de la casa. No cerquita, cerquita. Queda como unos cinco minutos. En carro. Entonces, pero así. Y ahí está un super, un super. Y ahí hay comida. También está Taco Bell. Y así se ve. Y allá está un McDonald's. O sea, que uno si quiere venir a caminar y le da hambre. Y allá está otro super. Allá está ese Harry Tire que le llaman. Y aquí, aquí por allá está el Publix. Así creo que le llaman también. Entonces, si uno se cansa, también hay banquitas ahí para sentarse. Y ahí pasa la calle. La principal. Entonces, y yo lo voy a marear tanto a menearles. Menearles el, el, la camarita aquí de. Miren, está muy lindo. Muy, muy bonito acá. Ya como ya está, está caliente. Ya va cambiando el tiempo. Miren la grama. Ya se está poniendo verdecita. Ya más diferente. Bueno, aquí da la brisita del agua esta que está acá. Se siente bien rico. Bien delicioso. Estar aquí a la orilla. Cielito. ¿Te cansaste, cielito? ¿Te cansaste, Zamora? ¿Ah? ¿Se cansó la cielito? No, mejor se cansa la dueña y no, y no la cielita. ¿Andas cansado, Mateo? ¿No? Mmm, ok. Miren ahí. Y ahí están haciendo esos edificios. No sé qué irán a hacer. Oficina. O será para, para rentarlos también. No sé. Porque están haciendo muchos edificios detrás de ese. Hay más ahí. Y ahorita les voy a enseñar. Que han arreglado muy bonito ahí. Los jardines que ponen a las orillas ahí de la calle. Miren los jardines que ponen, ahí está el supermercado que les digo yo que se llama Publix. Qué bien, por allá. Ahí están, ¿no? Por allá. Ahí. Y ahí está. Está. Ahí está. la galaxia y aqui va la estreita ahí va ella va allá una bulla que cansada que quiere ir corriendo alcanzar los otros allá que los otros le ponen a correr entonces va en la bulla ella que quiere que quiere correr miren acá como arreglan bien bonito para que no se siga lavando la tierra porque como allí tienen ese desagüe ahí han hecho un desagüe que tambien pasa a esta poza de aca creo osea el agua de aqui corre para ahi por ahi esta el desagüe aqui arreglan bien bonito como les digo aqui estan las pancas para que uno si se cansa este se siente su raza y este hay descansando pero estos animalitos no se no se cansa no se cansa y alla esta el mcdonalds que les digo ahi ahi nos queda el mcdonalds y tambien la cve tambien una tienda de perritos entonces hay muchas muchas cosas mira esa que bulla lleva agarra la boca lleva la corriendo por alla y la cielito que la lleve el papa ahi va la la estrellita que a ella si le gusta ella solo es corriendo que le gusta andar y alla anda cansadita como esta gordita y alla pues ya se sano de la de la cirugia que le hicieron ya gracias a dios ya esta sanita ya se recupero pronto se recupero y yo pensé que no se iba a dejar la el coso que le pusieron le pusieron en el pescuezo para que no se anduviera lambiendo yo pensé que no se lo iba a dejar pero si se lo dejó asi que rapido ella se se recupero gracias a dios y miren aqui tiene que haber pescado miren si es hondo porque ahi esta aqui la orilla pero alla no se ve no se ve adentro que no no hubieran animales hay dijo me tiro a nadar ahi pero donde haber animal cielito quiere quiere meterte a nadar ahi te tiro no dime yo no yo no me tiro miren como les dije ellas vienen y vienen bien cansaditas ahi esta una la otra anda por alla anda por alla viene por alla viene ahi viene ellas como ellas se echan aqui cuando yo estoy aqui en la casa ahi pasan ellas este echaditas ahi aqui a la atiende yo y anda como ahi tienen los los juguetes ella es lo que le gusta es jugar alla con la con la pelota asi pasa eh dos juguetes anda ya y los otros los tiene ahi los juguetes que andan tirados no son los de mateo sino los de ella pero esta no esta esta cansada esta no tiene ganas de de jugar pero la otra asi me pasa ahi de jugar esto se divierte en ellas asi ahi esta no ella esta cansadisimas Cansadísima, cansadísima, ¿verdad, cielito? Cielito, ¿estás cansada, mi amor? Cielito, cielito. Está cansada, mi perra vieja. Está cansada. No la dejan dormir. No. Ok, pues duérmete, mi perra vieja. Miren, me van jugando. Bueno, pues ayer ya no les pude terminar el video porque llegaron cansadísimas y ya yo me puse a arreglar cena entonces ya no me quedó tiempo de terminar el video. Así es que solo quiero enseñarles cómo andan ellas ahí jugando. Por esa pelota, ¿cómo pelean? Ahí la ángela se pone a andar con ellas igual, como que fuera perrita también. Así que si les ha gustado este video, denle like, comenten, suscríbanse a los que no hayan suscrito. Muchas gracias y bendiciones.